Te invitamos, el gran sorriano, corazón, que no sufra el corazón, para que sufra Mi pequeño Daidin, el amor de mi vida Y como hinchabana Yo que no quería tanto así, yo que no quería todo mi amor Yo que no quería y llena mi vida, ah, me daño Ella se marchó y nunca más vendrá Ella se burló y solo me dejó Yo que no quería y llena mi vida, ah, me daño Corazón, corazón, que no sufra más Corazón, corazón, ella ya engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla, déjala de amar Corazón, corazón, que no sufra más Corazón, corazón, ella ya engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla, ah, corazón Corazón, corazón, ella ya engañó Corazón, corazón, ya engañó Corazón, corazón, la gente de Europa Corazón, corazón, la gente de Huáscar, un cariño Yo que la veía andando así Yo que le traía todo mi amor Yo que la veía y era mi vida Ah, me engañó Ella se marchó y nunca más vendrá Ella se burló y solo me dejó Yo que la veía y era mi vida Ah, me engañó Corazón, corazón, yo no sobra más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Dejarla de amar Corazón, corazón, yo no sobra más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Ah, corazón Corazón, corazón, yo no sobra más Corazón, corazón, ella te engañó Corazón, corazón, tienes que olvidarla Ah, corazón Corazón, corazón, yo no sobra más Corazón, corazón, yo no sobra más Corazón, buena Lupe Corazón, buenazo ¡Oh! La voz